La clase anterior lo que hicimos fue en función de las bocas indicadas en la página 34, si mal no recuerdo, no, 30, 30, 34 no, en la reglamentación y pensando que nosotros habíamos recibido la dirección de la parte de arquitectura de tener que colocar un circuito denominado ACU, que es alimentación carga única, para el ANAFE o para la carga correspondiente al ANAFE del horno eléctrico que rondaba los 4 kilos, si mal no recuerdo, teníamos una potencia instalada de 9.100 aproximadamente, ¿no? Como carga simultánea. Recuérdenmelo porque yo no lo tengo impreso eso. Sí, habíamos llegado hasta ahí. Bueno, gracias Fernando. Habíamos llegado a ese cálculo de potencia por un lado, habíamos determinado el grado de electrificación superior, habíamos la potencia instalada, la habíamos afectado por el factor de simultaneidad de acuerdo al grado de electrificación superior, que era 0.7 y eso me daba como resultado una potencia que llamamos demanda de potencia máxima simultánea de 9.100. Bien. Y habíamos visto en esa planilla la cantidad de bocas en los distintos ambientes. Así que yo le voy a pedir a alguno de ustedes que sea tan amable de ir diciéndome en los... dentro de la unidad funcional de 4 ambientes, ¿no? La unidad funcional de 4 ambientes, la disposición de bocas. Entonces, en este dormitorio, que lo vamos a llamar dormitorio 1, tenemos una boca, ¿verdad? Lo mismo teníamos en el dormitorio. Acá me quedó un poquito mal el dibujo, pero bueno. Sepan disculpar. Una boca. Una boca aquí. En el lavadero también, una boca, ¿verdad? ¿Se cortó, Che? No, no, sí, sí. En el lavadero una boca. No, por favor participen, muchachos. En la cocina iban dos, ¿no? Sí, dos. Dos. Y en el paso dos también, por disposición de la forma en L que tenía, ¿no? En el balcón una. Y en este living... Dos. ¿De acuerdo? Y eso era todo en cuanto a la cantidad de bocas, ¿verdad? En cuanto a bocas de iluminación. O, ah, no, me está faltando una acá, ¿no? En el baño puede ser, muchachos. Sí, en el baño dos. Sí, en el baño dos. Bien. Bueno. Entonces, por... Según la reglamentación, ¿cuántos circuitos teníamos que...? Lo voy a ir poniendo aquí. ¿Cuántos circuitos de IUG habíamos destinado? Uno solo. ¿Uno solo? Fijate vos... Sí, sí, porque... No, dos. ¿Dos? Fijate vos que hay un... Dijimos uno en la cocina y uno en el lavadero al final. Ah, no la noté entonces. No, no, circuitos estoy hablando, no de bocas, ¿eh? Ah, bueno, circuitos sí. Entonces es uno solo. ¿Por qué? De IUG. Uno solo me parece extraño. Sí, en realidad son trece bocas. Estábamos abajo. Sí, por eso. O sea, tenemos trece bocas. Está bien. La lógica es que voy a poner dos. Yo les voy a pedir... Yo les voy a pedir que vayan a la página... Eh... Treinta y dos. No, a ver, treinta y dos nos tiene que ser una anterior todavía. Treinta y dos es para locales comerciales. En la veintiocho. Exactamente. Vayan a la página veintiocho, por favor, de la reglamentación. Y para el grado de electrificación superior, ¿cuántos circuitos me pide que como mínimo tenga la unidad funcional? Dos. Dos. Así que vamos a tener que... Y las bocas que nos dio, ¿cuántas son? Yo acá abajo voy a ver si puedo hacer muy... Trece bocas son las que tenemos. Trece bocas. Miren, yo lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Un esquema que lo iba a hacer arriba, pero... Bueno, no voy a ver si lo puedo hacer... No, acá me voy mucho. Lo voy a hacer acá, que me queda el espacio. Nosotros acá tenemos... Estoy haciendo un esquema unifilar básico. Tengo la toma. Yo voy a dibujar solamente un gabinete de medidores, después vamos a ver que son más. Y acá tenemos... Lo que corresponde al tablero principal de la unidad funcional. Y ese tablero principal de la unidad funcional está formando un bloque junto con el gabinete de medidores en la planta baja. De aquí nos vamos con un alimentador para llegar, lo que no sé si se va a ver, es al interruptor de cabecera. ¿Se sigue viendo lo que estoy dibujando? Todavía no, pero porque está usted adelante, pero ahora sí. Bien. Acá voy a dibujar el esquema unifilar, donde en principio vamos a pensar que vamos a tener dos diferenciales, dos disyuntores o dos interruptores diferenciales, y voy a tener aquí dispuestos las termomagnéticas. Ya no voy a dibujar la simbología porque se me voy de... se llega a ver ahí, esto me está indicando tres termomagnéticas, aguas abajo de cada uno de los interruptores diferenciales, y estos son los distintos circuitos, que los voy a terminar escribiendo acá. Entonces, según la norma me dice, tenés que colocar dos IUG. Ahora, yo pregunto, esto me dicen que se ve ustedes, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Sí. Carlos, ¿los vamos a colgar, por decirlo de alguna manera, bajo el interruptor diferencial este? ¿Qué opinan? Yo te quería hacer una consulta, Carlos. Dale. ¿Es necesariamente por norma obligatorio poner los dos diferenciales o por qué razón pones dos diferenciales ahí? No. Por norma, les pido de paso porque Fernando empezó a preguntar otra vez y pretendo que todos pregunten, ¿eh? Gracias, Fernando. No, che, no hay que poner dos interruptores diferenciales por norma. La norma te dice que todos los circuitos que están, que corresponden a esta instalación deben estar protegidos por la protección diferencial. Ahora, yo estoy poniendo, estoy sugiriendo en un grado de electrificación superior colocar dos por una razón de flexibilidad. Es decir, y justamente la pregunta que venía a continuación, si yo te puedo... ¿Doscientos minutos? ¿Cómo? Sí, sí, entiendo dónde vas con la pregunta en la cuestión práctica de detectar falla y demás y no quedarte sin luz en toda la casa, pero adelante con eso. Claro, nada más que por eso. Tengo un costo mayor en ese tablero, pero bueno, vos pensás, por eso es así esta pregunta yo. Yo tengo dos circuitos de iluminación que vamos a ver, voy a agarrar por este lado y después voy a agarrar por este otro lado, ahora lo vamos a hacer. Pero si yo cuelgo los dos circuitos, el IUG1 y el IUG2 del mismo diferencial, cualquier falla que yo tenga a tierra, ¿sí? Cualquier defecto en un artefacto, me deja todo el inmueble sin iluminación. Entonces, está bueno que contemplemos una cierta flexibilidad en cuanto a la protección del interruptor diferencial se refiere. Entonces, mi propuesta es un IUG colgálo de este diferencial, alguna de estas términas, y el otro IUG del otro diferencial. No sé, yo ahora acá voy a llamar IUG1 y el otro que va a ser IUG va a ser el 4, por ejemplo. Entonces, acá, lo que pasa es que yo no quería seguir escribiendo porque creo que no se ve. Ponemos IUG y acá también pongo IUG. Ahora, por una cuestión de numerar las bocas que corresponden a los circuitos IUG, a este le voy a llamar IUG1 o circuito 1. Entonces, yo voy a escribir el circuito 1 es un IUG y tiene qué cantidad de bocas tiene y no sé, ponele ¿cuántas dijiste? 13 y pongamos 7 bocas. Bueno, vamos a hacer la cañería para eso, pero va a tener repartido. Vamos a tratar de ver si la podemos repartir. Entonces, para tirar la cañería de esta unidad funcional, yo tengo que tener previamente esbozado el esquema unifilar que es lo que yo tengo dibujado acá abajo, ¿no? Que lo voy a terminar repitiendo acá porque me va a quedar no me va a quedar bien si no. No sé si y no se va a ver y lo que quiero es que se vea. Así que ahora dibujo de vuelta, lo dibujo aquí. Quise aprovechar este espacio para otra cosa pero no lo voy a poder hacer. Esto viene acá, acá hacemos para no extenderme mucho y acá lo que les decía 1, 2 y 3. se ve esto ¿no? que estoy dibujando. Sí, eso sí, profe. Y acá más o menos lo mismo. ahí está. No hago otra cosa. Entonces, el C1, acá voy a tener el C2, C3, C4, C5 y C6. Bien. El C1, ¿cuántas bocas? Bueno, lo dejamos, lo dejamos en cuanto a la cantidad, pero yo sé que es un IUG. Y también sé que el C4 va a ser un IUG por lo que habíamos dicho, ¿no? C4, C5 o C6, le ponemos el número que resulte, después eso es lo de menos, ¿no? Pero lo que tiene que quedar claro, que no puede ser de este mismo conjunto, de este mismo bloque. Acá tengo las termomagnéticas, después le vamos a asignar el calibre que corresponde, el circuito de estos es monofásico, de esta manera lo estoy indicando, y lo mismo acá, cada termomagnética corta simultáneamente fase y neutro. Bien. Tengo los dos circuitos de iluminación que no le puse la cantidad de bocas, pero vamos, va a depender de cómo, por dónde tire la cañería. Bueno, vamos a hacer eso, que es la unión, toda la cañería que vamos a utilizar va a ser en un diámetro tres cuartos, voy a empezar con eso, entonces partiendo, partiendo del el tablero, si yo lo hago de esta manera, no quiere decir que los caños están curvados, los caños van recto, pero en el plano los dibujo de esa manera. tengo tres. Carlos. Sí, escucho. Ya que estás dibujando, una sugerencia, por ahí es un lujito hacer pasar cada boca del living, por ejemplo, por dos caños distintos y ahí dividir los dos circuitos, ¿no? para que no te quede sin luz en el living al mismo tiempo, o sea, son detalles. Perfecto, esa es otra, esa es otra, bien, entonces, él lo que me está diciendo es, mirá, venite a esta boca, directo del tablero, venite a esta boca, no hagas esto, lo que pasa es que vas a tener que pasar, ojo, vas a tener que pasar por el tablero o por una caja de pase en la parte superior del tablero para venirte con los retornos que van a, que en realidad no lo dije todavía, la tecla, pero la llave de efecto, o bien dicho tecla, como dijeron por ahí, está aquí, cuando vos entrás, este es el acceso, ¿verdad? a la unidad funcional, cuando vos entrás, lo primero que hacés, tenés dos llaves de efecto, que van a accionar la boca esta y esta otra boca, así que bueno, lo que vos dijiste, tenés razón, pero se complica en este caso. Sí, sí, por el tema de los retornos, tenés que vincular. Sí, por el tema de los retornos se complica, pero bueno, es válido lo que dijiste, me gustó. Bueno, entonces, vamos a empezar a tirar el primer circuito, lo voy a hacer ahí, ¿sí? Entonces, son los retornos de fase, tienen que venir a esta boca y a esta boca. a las bocas que son del mismo circuito le ponemos el número C1, ¿eh? Le ponemos el número C1. Entonces, acá también, disculpen que yo vaya de esta manera medio rápido, pero aquí tenemos esto y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos acá. la voy a complicar un poquito porque lo que me interesa es que aprendan el cableado, esto, me quedó mal, pero bueno, ahí. ¿Qué va a hacer? ¿Es una combinada? No, 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 no me acuerdo, esta abría para acá, así que bueno, la llave viene a parar acá, esto viene así, ¿de acuerdo? En el, perdón, en el, en el lavadero también una llave, ¿no? De luz. Sí, acá, no la, ah, no la puse, mira, la pensé, pero no la puse. Ahí está, vamos a colocarla acá, y hacemos así, y listo. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y acá tenemos tres, cuatro, cinco, seis, siete, listo. Acá hacemos lo siguiente, y acá entramos, dos, eso tiene, 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 falta el baño, uno, bueno, eso sería una disposición, por supuesto, ustedes si lo quieren modificar, el que lo quiera modificar, perfectamente lo puede modificar, esto por supuesto lo hacen en CAD, lo van complicando, entonces, miren, uno, C1, 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 y acá tenemos los seis, ahora sí, a C1, le ponemos, seis, Bocas, seis, Destino, y UG, ¿sí? Profesor, del C4, faltó el caño que va al tablero. Sí, es verdad, no lo dibujé, gracias. ¿Cómo hago acá? Bueno, yo tengo una opción, yo tengo una opción, yo puedo ir de esta boca a esta boca, y puedo compartir cañería con dos circuitos, siempre y cuando no me pase de 15 bocas en total, ¿en qué tramo? En el tramo que concurren esos dos circuitos, y sería este tramo. Como en este tramo yo ya sé que no me paso, podría compartir este caño que acomete desde el tablero hasta esta boca, que es una boca de techo, ¿sí? Y yo podría, directamente, uniendo esta boca con esta boca, con una sola cañería, poder alimentar ambos circuitos. Otra opción es directamente, que fue por eso que la dejé vacía, es desde esta boca directamente al tablero. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, y justo ahí, estaba mirando por lo que dijo, el pasillo, te habría que conectarlo con las habitaciones, no sé con cuál, pero... Sí, justamente no lo terminé. Ah, por favor. No lo terminé porque no lo vi, esa es la verdad. Bueno, lo podés conectar acá, porque vos acá tenés que seguir, lleva fase neutro, o lo alimentabas desde alguno, de esta boca este, y te venías así, ¿no? Cualquiera de los dos. Entre las teclas de ahí del pasillo, con la tecla de la habitación del vivienda de la izquierda, podría conectarse, están cerquitos. ¿Cuál? La tecla de combinación del pasillo, con la tecla de la habitación de la izquierda arriba. No, la tecla de pasillo de arriba. Ah, esta decís vos. Claro, que están cerquitos. Vos podés bajar acá, si yo traigo hasta acá, fase neutro, vengo acá, me voy acá, y después acá. Normalmente se baja de la boca, pero podría ser también. Si en una obra en particular, si esto fuera una casa, entonces durante, lo podés hacer, tranquilamente. Pero normalmente, lo haces a través de la losa, ¿de acuerdo? Muchas veces se ponen las cajitas de una habitación, del otro lado a la misma altura. Claro, Sí, eso yo lo hago con los temas. Pero bueno, hagámoslo así acá. Contemplemos esto, ahí ya está. No se olviden que, esto parece más cerca, pero, esto está a una cierta altura, esto está en la losa, en la losa se hace rápido. En la losa se, antes del llenado de esa losa, ustedes lo que tienen que hacer, es vincular los caños, una vez medidos, en donde va exactamente, los centros, la disposición de los centros, es mucho más rápido. Claro, el criterio, el criterio general, es vincular los, vincular a través de los centros, y bajar a los puntos. Claro. Y de los centros, después bajar a las bocas de tomo, si es fuera necesario. O salir con tomo por abajo. Bueno, acá vamos a decir que estamos tratando de ahorrar un poco de dinero, y vamos a hacer esto. ¿De acuerdo? Porque la norma, como no me pasé de las 15 bocas, me permite utilizar una cañería, para alimentar 15 bocas. Así que tenemos 7 y, perdón, 6 y 7, 13, no me equivoqué, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, se terminó. Y acá tenemos, 3, 6, listo. Bueno, una disposición orientativa sería esto que está acá. A esto que está aquí se le llama segmento. Vendría a ser la unión entre bocas. ¿Qué información tiene que tener el segmento? Por eso me dejé este espacio libre. ¿Qué? En la parte superior, a esta le llamamos 1 y 1, porque estoy haciendo este ejemplo. C1, C1, estamos en la boca. A esta boca, si tenemos dos teclas, y cada una de las teclas o interruptores de efecto van a accionar sobre estas bocas de iluminación, le vamos a poner C1B, C1A, y a esta tecla le ponemos A y B. Ahí estamos diciendo que esta boca se enciende de acá, y esta boca se enciende, o se acciona, de la otra tecla. Entonces, le ponemos C1, acá también, le ponemos C1B, acá le ponemos C1A. ¿Qué información les decía? Lleva acá, bueno, va a llevar en la parte superior, el diámetro, del caño, en milímetros. Yo normalmente, con eso alcanza, y pongo una denominación en la parte inferior del plano, si utilizamos cañería de hierro liviano o semipesado. En este caso, vamos a utilizar una cañería liviana. Muchas veces se suele indicar de esta manera, RL, ¿no? Bueno, quedó medio medio. Y RL19, por ejemplo, me está diciendo que es un caño de tres cuartos. Es caño de hierro liviano de diámetro de tres cuartos. Eso, dicho en pulgadas, en el segmento, escrito en milímetros, corresponde 19 milímetros. ¿Qué información lleva abajo? Bueno, va a llevar, en la parte inferior de este segmento, la cantidad de circuitos, no la cantidad de circuitos, sino la cantidad de conductores, que pasan en el interior de ese tramo de caño. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer un ejemplo. Voy a volver a borrar. Profesor, yo una pregunta. Sí, por favor, pregunten. No, que no se lo lo. Decime. Si tenemos caño de PVC, ¿cómo lo nombramos en el plano? Si RL es para cero liviano. Por eso digo, yo no lo nombro en el segmento, sino directamente pongo 19 acá. Pero esta identificación del caño, la parte inferior, digamos, por sobre el rótulo del plano, pongo cañería, toda la cañería es caño de hierro liviano de tal sección, por ejemplo. O el caño utilizado corresponde semi caño de hierro, semi pesado, o lo que sea, ¿no? Pero no lo pongo en el plano, sino lo pongo en la parte, en un lateral del plano por sobre el rótulo, por ejemplo. Y si fuera como preguntas de PVC, pongo caño de PVC, tales características, norma tal, yo no me las acuerdo de memoria, tengo que fijarme. Y ahí colocó toda la nomenclatura que necesite o la identificación de la canalización que estoy utilizando. Carlos, una pregunta. Sí. En cuanto a restricciones, ¿qué caño se puede utilizar empotrado en losa? El caño corrugado es apto en, lo podés usar en losa, el caño, pero el blanco, ¿eh? El que tiene un coeficiente que no me acuerdo ahora cuál es ese coeficiente, pero vos lo aplastás y vuelve a su forma original. No el normalmente denominado como caño naranja. En el caño blanco, el caño corrugado blanco, dice la norma, no me acuerdo bien qué características tiene, cuál es la norma que lo avala, ¿no? Puede ser caño de rígido, de PVC, también hay una norma que lo avala. Y cualquier caño de hierro liviano o semi-pesado es apto en losa. ¿Ya? Bien, y en cuanto a conectores, lo mismo, pueden ser de metálicos o plásticos. Sí, 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 Yo normalmente pongo conectores metálicos, ¿no? Bien, y algunos no lo ponen, ¿para qué te voy a mentir? Cortar el caño con el cúter, el caño de PVC al RASI, y queda bastante feo. Sí, obvio, pero bueno, yo te digo que lo hacen, ¿no? Hacerlo hacen. Eso va a depender de la calidad que le quiera dar el contratista a su instalación, ¿no? Y la exigencia de la inspección de obra. A veces en las obras los mismos albañiles determinan haciendo la cañería arriba del en el encofrado y bueno. Sí, una vez que llenaron no puede haber errores, hay que estar ahí, ¿eh? Es crucial ese momento. Si no estás, los tipos van a llenar igual y van a hacer cualquier cosa. Bueno, hablamos del segmento. Ahora voy a hacer un ejemplo, voy a hacer este ejemplo, ¿sí? Completo, como para dejar claro qué es lo que lleva el caño, ¿verdad? Un segundito, ya me he momento. ¿Puedo? 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 Sí, ¿Puedo? 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 Gracias. ¿Cuánto tienen los caños corrugados? PVC. Los diámetros son los mismos. 5 cabos o 16, 19, 22, 25. El tema como leo RS o RL, no vi ninguno que diga PVC por eso. No, ahí justamente lo que dice porque lo que les interesa es la cantidad de conductores por el interior del caño. Claro, ¿se puede tomar como uno liviano, digamos? Sí. Ah, perfecto. Muchas gracias. Si lo puedo hacer un poquito acá, no me entra. Bueno, vamos a hacer estos dos. Vamos a suponer que acá tengo el tablero y acá tengo las llaves. Bien. ¿Qué cantidad de conductores tengo? A ver quién me ayuda. Salgo del tablero. ¿Con cuántos conductores salgo del tablero para el circuito C1 y para el circuito C2? Yo diría 5 cables. Tenés razón. Decime cuáles son los cables. Sería un fase y un neutro para el circuito C1, un fase y un neutro para el circuito C4, y un cubierrá, que sería compartido. Compartido porque estamos en un solo caño, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a terminar algo. A este le voy a poner C1 y como lo vamos a encender o lo vamos a accionar de acá, le vamos a poner la letra C. Y acá la letra C. ¿De acuerdo? Esto sigue siendo C1 y acá le ponemos la D. Acá es C1 ¿Y estas dos se encienden juntas? Sí, calculo que sí. C1E y acá al efecto le ponemos la letra E. Bien, acá tengo C1 y entonces acá vamos a poner C2 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 y acá le ponemos, para seguir un orden, si esto es E. A esta le vamos a poner... Ah, acá me está faltando una llave también, porque... Acá le ponemos F, acá le ponemos G, acá le ponemos F y acá le ponemos G. ¿De acuerdo? ¿Ven que enseguida en un plano...? Y acá le ponemos H, H, I, I, J, J, acá sonamos, le ponemos la letra que no me gusta, y creo que ya está, ¿no? Qué triste que está, que nadie se rió. ¿O no agarraron el chiste o están...? Sí, sí, yo lo agarré. Ah, sí. Está en la fe de enfrente. Miren que hay que reírse, divertirse, ¿no? Eso lo he dicho hoy. Bien, sigamos. Entonces, y acá le voy a hacer otra boca más. Esta es esta. Lo estoy repitiendo porque ahora quiero hacer algo con... Para mostrarles el cableado. Y acá me estoy inventando el punto... No, más acá tiene que ser. Aquí el punto C. Bien. Y esto va a ser A y B. ¿Está bien? Bien, habían dicho cinco conductores. La norma dice que la cañería... Que el circuito de iluminación, la sección mínima, es cuánto? Uno y medio. Uno coma cinco milímetros. Por lo tanto, aquí voy a ir con fase y neutro para el circuito uno, y ya que estoy, me voy a una boca imaginaria que sería esta. Acá no estoy completando nada porque quiero ir con los colores siempre que me alcance, pero calen. Así que voy a empezar. Y de paso les cuento. Para los conductores activos, o lo que nosotros denominamos fase, el código de colores es, para los tres conductores activos, para un circuito trifásico con neutro, ¿no? Tenemos. Lo voy a borrar acá. Voy a borrar esto y escribir, le paso ese dato, R, S, T, y en los colores que utilizamos es, para la fase R, marrón, negro, rojo, rojo, y celeste. Nosotros tenemos que utilizar, como nuestra instalación es monofásica, uno de los tres que corresponden a los conductores activos, que son de las fases R, R, S, T, y, de lejos veo mejor que de cerca, y para el neutro, el celeste. Así que, bueno, yo voy a utilizar color negro, porque, a ver, no, voy a utilizar el rojo, para que no se confunda con el caño. Entonces, para el rojo voy a utilizar, para el conductor activo, utilizo rojo, y para el neutro celeste que tengo. Entonces, en principio, yo me estoy imaginando que hay un caño entre, esta boca de techo y el tablero, que es ese que está ahí, y voy, hasta la boca, con, el conductor activo, y con el conductor neutro. ¿De acuerdo? Carlos, Aprovechando que estamos hablando de colores, ¿estaría mal usar colores diferentes, para diferenciar circuitos, si estamos hablando de la misma fase, ¿no? No, no porque, a veces no tenés alternativa. Entonces, lo que vos decís está bien. Yo, si bien estoy en un circuito, en una instalación monofásica, si voy a, al conductor activo, de otro, de otra terremot magnética, no de la del C1, sino la del C3, y bueno, utilizo otro conductor activo, otro color, para identificar el conductor activo. Ok. Es decir, el rojo y el viso negro. O sea, si yo en un caño veo, un rojo, o en una boca, ¿no? En esta boca, por ejemplo, yo abro la boca y veo, un color negro, un color rojo, y dos celestes, estoy viendo, dos circuitos de, por supuesto, de termomagnéticos distintos. La función del termomagnético, es proteger los cables, aguas abajo, pero tiene un corte simultáneo, de ambos polos, el polo vivo, y el neutro, ¿sí? Entonces, voy a tener dos conductores. O sea, yo estoy cortando con el termomagnético, instantáneamente, la fase y el neutro de ese circuito. Claro, no, yo, a los efectos de la norma, o sea, no, no, no es representativo de, de fases distintas. O sea, la norma no lo prohíbe, ya entendemos, sabemos que la, la alimentación es monofásica, y que son dos de la misma fase, pero, digamos, por norma, no hay ninguna restricción en cuanto a colores, eh, indicativos de fase, digamos. Puede haber dos conductores. Si vos te estás en un circuito, eh, es más fácil para identificar. Es más fácil con neutro, no tenés otra que utilizar los tres colores, ¿no? No, no, pero en el caso de un monofásico, no hay restricción en la norma que para la misma fase, usemos dos colores de fase distinto, por ejemplo, rojo y negro, como voy a decir, para identificar circuitos distintos. Sí, no, no tenés problema. Se entiende que si vos tenés una instalación monofásica, una manera de verlo visualmente, si no, vos imaginate que cuando compartís en una cañería distintos circuitos, ¿cuál es cuál? Es una buena manera de identificarlo en lo visual, ¿no? En el problema en realidad lo tenés con el neutro. Yo normalmente trato de conseguir... ¿Dos celestes distintos? Claro, distintos tonos. Y ahí ya está fácil. Y ahí ya más o menos, ¿viste? Porque viste que hay un celeste clarito, un celeste un poquito más subido, y después tenés uno que parece azul, casi igual. Te pasan los dos y no sabés cuál abrir, tenés que entrar a tirar de boca en boca, si no. Claro, claro. Pero bueno, muchas veces se hace eso que vos estás diciendo, así que no es mayor problema. Bueno, sigamos. Yo tengo una consulta, profesor. Sí, dale, por favor. ¿Cómo identificás las fases? ¿Cuál es la R, cuál es la S y cuál es la T? Si no la tenés, por ejemplo, con los colores reglamentarios. ¿Hay alguna forma de identificar? Hay metodología con lámparas y con capacitores, pero hoy yo, querés que te diga lo que hago, tengo un secuencímetro. Entonces, directamente, con el secuencímetro, identifico las tres fases, que me da el sentido de la secuencia, de cómo aparecen las fases, o cómo se ven las fases en un fasorial, te estoy diciendo. Y bueno, las fases, nosotros decimos marrón, negro, rojo, no te va en el secuencímetro decir marrón, negro, rojo, te va a decir fase 1, 2, 3, L1, L2 y L3. Si correctamente vos elegiste los cables con unos cocodrilos, después la próxima, si me acuerdo, te lo muestro. Lo tengo arriba, así que no lo tengo accesible, si no, te lo iré a buscar y te lo muestro. Pero vos con el secuencímetro, si tomás con los cocodrilos las fases correctas, dices secuencia ok, y si no, aparece una lucecita roja y te dice que está invertido. En cuanto invertís un par, le das a la secuencia que corresponde. Pero lo haces con un aparato que se llama secuencímetro. Ok, ok, sí, sí. No, me pasó alguna vez que tenía, no sabía qué fase era y olvidate, no tenía chance. Te recomiendo, vos que te vas a dedicar a la parte eléctrica, porque estuvimos charlando, invertí en un secuencímetro que lo vas a pagar, la primera vez que lo necesites lo vas a dejar pago. Ok, perfecto. Claro, el secuencímetro lo que te permite determinar es la secuencia en que las fases irían apareciendo, pero no específicamente decir esta es R, esta es S o esta es T, que tiene que ver con la distribución, ¿no? Pero no solamente para determinar la secuencia es importante para las reconexiones, sino no conectar al revés o no hacer girar al revés los sistemas tributos. Claro, porque una inversión en la fase implica un campo magnético giratorio en sentido inverso. Le cambiás el sentido al campo y por lo tanto cambiás el sentido del giro de la máquina. Sí, 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 sabía, sabía que cambié el sentido de giro de los motores. Eso es perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, volvamos a la boca, que quiero tratar de avanzar con esto, chicos. Entonces, llego a la boca desde el tablero seccional, desde el tablero seccional de la unidad funcional a la primer boca, que es esta, necesito fase en el que dijimos que íbamos con dos circuitos, por lo tanto acá todavía no lo dibujo, pero primero voy a dibujar un circuito no el que se va para la otra boca. Entonces, ¿qué hacemos con la fase? Imagínense que ahora yo voy a cambiar un poco el dibujo y esto que puse la boca es la luminaria, donde la luminaria tiene dos terminales, ¿no? Así que le vamos a sacar esto. ¿Cómo lo conectamos? Bueno, ¿cómo se conecta? Esta llave, perdón, esta luminaria se va a accionar desde esta, desde estas teclas, ¿verdad? Y ahora le voy cambiando un poquito la tecla, ahora estoy dibujando la caja. Bien, y esta otra tecla va a ser para esta otra luminaria. Y yo le voy a... Acá, ahora tengo las luminaria, ¿de acuerdo? Y acá también, tengo las luminaria que tengo que conectar. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo lo hago? Bueno, muy fácil. Se va siempre, se va siempre con la fase hasta el interruptor, hasta el interruptor de efecto. Quiere decir que yo acá no conecto la fase, sino que utilizo la boca de techo como caja de pase, y me voy por el caño aquí. ¿De acuerdo? Lo dibujo de esta manera. ¿Y cómo conecto? ¿Qué hago con esto? Cierro el circuito, y a ver, lo vamos a poner, no me queda, muchos colores no tengo, lamentablemente, acá, pero bueno. se llega a ver, disculpen el dibujo, ¿no? La calidad del dibujo. Estos dos conductores están en el mismo caño. Entonces, yo voy con la fase al interruptor de efecto, y vuelvo a la luminaria con el retorno, con el retorno de fase. Es el mismo caño. Y entonces, ¿qué me falta para que el circuito quede cerrado, y yo tenga accionada esta boca? ¿Qué me falta completar? Vamos a hacer lo siguiente acá, para no tener que cruzar los cables. Es lo mismo, ¿no? ¿Qué me falta conectar? El neutro. El neutro. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces, yo acciono el interruptor, y ya está, y energizo esa luminaria. Ahora, también tengo que energizar esta, bueno, con otro retorno de fase, acá les digo, yo no tengo, pero bueno. Bueno, ya me quedé sin nada. No tengo, voy a hacer algo que no, voy a mantener el color rojo, solamente porque me quedé sin colores para... Este en realidad es el retorno de fase, y el retorno de fase pasa, pasa por la boca, sigue de largo, ¿y dónde termina? Aquí. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué me falta para que puedan energizar esta? También el negativo. No, no me digas el negativo. El neutro, perdón. El neutro. Esto que yo acabo de poner acá, es un empalme. Estoy empalmando, ¿sí? O sea, estoy una derivación de este conductor que sigue de largo, y que me recorre todo el resto de la cañería, que es el neutro. El neutro va a las bocas, y a través de la cañería, entre boca y boca, va recorriendo todo el circuito. El conductor activo, que es la fase no, va a la... va a la llave de efecto, me olvidé el puentecito, va a la llave de efecto, a ambas llaves de efecto, en este caso, y con los retornos de fase va a la... a la A, a la C1A, y a la C1B. ¿De acuerdo? ¿Y qué otro conductor me falta? Yo sé que algunos de estos lo saben y de memoria, o los... se están aburriendo, pero yo sé que hay muchos que no lo han visto nunca. De la barra de puesta a tierra, el tablero, lleva un conductor de protección en esta cañería, que recorre toda la cañería, y que se va derivando en la boca, que yo acá estoy dibujando de esta manera, ¿sí? Y se conecta, recorre toda la cañería y se conecta a la boca de techo y al artefacto, y a la luminaria, ¿se entendió? Entonces, fíjense, en esta boca me está llegando los retornos, el retorno de fase, el neutro y tierra. Pero como tengo más bocas de iluminación, yo necesito llegar con la fase a este interruptor para poder accionar sobre este. por lo tanto, por lo tanto, de este saco una derivación y me voy directo, paso de largo, vengo aquí y de acá tengo que ir a esta luminaria. Y a su vez, con el neutro que voy recorriendo, también voy directo de esta boca a esta boca, ¿se entendió? O sea, acá no termina el neutro, en realidad el neutro pasa de largo, el neutro pasa de largo, acá deriva, y acá, acá sí es el final, ¿ven? Aquí sí es el final y también. y acá yo voy de esto que hice así es este camino y vuelve y viene a parar a la boca que hicimos mención. Quiere decir que yo tengo que hacer vuelvo, vuelvo, acá podríamos decir que voy, acá vuelvo a la boca y de la boca vengo a parar acá, aquí. O sea, yo tengo que venir acá y después me voy aquí. Y por supuesto con el verde y amarillo sigo de largo. No lo puedo dibujar porque no tengo espacio, yo en un pizarrón más grande lo hacía distinto y con más espacio y se podía llegar a ver bien. Pero ¿entendieron más o menos cómo se realiza? Yo llevo la fase, va al interruptor y retorno al punto que lo necesiten y el neutro recorre toda la canidia. ¿Cuántos cables tenemos en este segmento entonces? En este segmento ¿cuántos conductores tenemos? ¿Este segmento o es este segmento? Si fuera un solo circuito ¿cuántos tendríamos? Estos tres cables. ¿No? Como tengo dos circuitos porque no se olviden que está el C4 por lo tanto lo que voy a hacer es agregarle fase y neutro del C4 por lo tanto acá yo lo voy a escribir de esta manera tengo un caño de 19 y llevo 4 por 1 y medio más PE ¿está bien? Acá estoy hablando esta es la la indicación llevo en un caño de 19 4 conductores de 1 y medio más el conductor de protección y abajo en el plano en el mismo lugar decimos PE igual 1 por 2,5 milímetros cuadrados de color verde amarillo verde amarillo ese detalle no sé si habíamos hablado que siempre tiene que ser de 2,5 verde amarillo pero de 2,5 como mínimo 2,5 es todo el cable de tierra o el conductor de protección que recorre la cañería debe ser de sección mínima 2,5 ahora si yo estoy alimentando un determinado circuito con un con conductores de 4 milímetros el conductor verde y amarillo tiene que ser de 4 milímetros es decir la misma sección que los conductores activos se entiende están todos de acuerdo vieron todos que acá tengo fase neutro fase neutro o sea fase neutro del C1 fase neutro del C4 más tierra así que tengo 4 conductores de un de sección 1,5 milímetros por eso puse 4,5 más PE que es el conductor de protección y la con indicando también en la parte superior del del rostro PE igual 1 por 2,5 verde y amarillo recorriendo toda la cañería consulta profesor recién nombró de cable de protección de tierra que tiene que ser de la misma sección de conductor activo de conductor activo sí pero si yo tenía bueno yo no sé seguramente estaba confundido tenía entendido que tenía que ser la podría ser la mitad o la inmediata superior o siempre es como el conductor activo no hasta 16 milímetros si vos tenés si vos tenés un conductor activo por ejemplo de 25 milímetros vos podés colocar colocar siempre y cuando cumpla con las condiciones de un cálculo de cortocircuito que la sección del conductor de tierra sea el 50% de la sección del conductor activo pero a partir de los 16 milímetros ah ok yo pensé que si vos tenés cuatro en una instalación trifásica con neutro y yo tengo con él 10 milímetros para una fase voy a tener 10 milímetros para la otra y 10 milímetros para la otra y 10 milímetros para el neutro de acuerdo para el conductor de protección que pondríamos acá tiene que ser 10 milímetros y hasta 16 también lo tenés que hacer así a partir de 25 podés utilizar el 50% de la sección si mal no recuerdo pero en estos momentos no me acuerdo si es 25 o 35 ok perfecto en algún lugar ¿cómo? no no perfecto muchas gracias tenía mi duda en algún lugar lo dice la norma a partir de una determinada sección no me acuerdo cual en que ese tipo de cosas no sé si lo tengo acá tan a la vista pero no no me voy a acordar ahora dónde perdón pero quizá me perdí una parte pero 25 milímetros no es un cable muy grande yo te estoy hablando de una instalación no no es un cable muy grande 25 milímetros son 80 amperes que soporta el servicio continuo no es tanto estamos hablando de la instalación es un 2,5 me parece ¿cómo? no ¿de dónde sacaste los 25 milímetros? de un ejemplo que di cualquiera yo no dije que mi instalación va a ser con cable 25 milímetros no no lo escuché el ejemplo por eso disculpe sí disculpe ¿me escucha? sí te escucho sí una pregunta en la cañería que van a del tablero al circuito viste que dice 4 por 1,5 más P ¿verdad? 4 por 1,5 más P sí sí ¿no sería mejor 2,5? pero la sección vos pensá que la sección mínima para cable para alimentar circuitos de iluminación es 1,5 ¿cuántas bocas ¿cuántas bocas tenés? en el circuito 1 y cuántas tenés en el circuito 2 6, 7 bocas sí ¿qué potencia le asignás vos a ese circuito? uff no, no sé no sabré decirle la verdad ¿cómo que no? sí 100 bocas por boca ah está disculpe disculpe ¿cuántos ¿cuántos bocas le das a C4 que es la mayor? 700 700 700 700 dividido 220 ¿cuánto da? espérenlo ahora el cálculo 3 dividido 3,18 o sea que en ese circuito que vos estás asignándole 100 bola amper por boca tenés 3,18 amper el cable de 1,5 en cañería está según norma ya lo vamos a ver soporta 13 amper creo no me acuerdo no me acuerdo ahora si 13 o 15 según la norma creo creo que ¿cómo? me parece que 13 si no me si 13 13 13 amper en cañería para qué para qué le vas a regalar cobre a la instalación si si entiendo bueno quería saber eso más que nada no ahora si vos tenés que alimentar luminarias de mercurio halogenado y te vas a otra potencia vas a calcular el cable de acuerdo a tu demanda o sea de acuerdo a esa potencia si si entiendo bueno yo estaba acostumbrado de que siempre se usaba 2,5 y 1,5 más que nada para los retornos y esas cosas pero no estaba acostumbrado así bueno yo yo para los retornos mantengo 1,5 ok ok perfecto bueno muchas gracias no de nada volviendo a la pregunta que hicieron por ahí en cuanto a la sección página ciento no de la mierda esperen que me cambio los lentes ciento cincuenta y cinco vayan a la página ciento cincuenta y cinco de la norma dos mil seis y en la parte inferior hay una tablita que dice sección de los conductores de protección P en los tableros sección de los conductores de línea y a la derecha dice sección mínima del conductor para secciones menores o iguales a 16 milímetros la sección mínima del conductor de protección o sea el verde y amarillo tiene que ser 16 para secciones entre de conductores activos entre 16 y 35 16 el anterior es la misma sección la misma sección o sea siempre la misma sección si tenés un conductor de 10 le ponés 10 si tenés 4 le ponés 4 el verde y amarillo si tenés 16 le ponés 16 no la podés cambiar ahora para conductores por encima de los 16 para secciones por encima de 16 y hasta 35 le ponés 16 y de 35 a 400 milímetros cuadrados le ponés la mitad ese sobre 2 eso es lo que dice esa tablita en realidad eso responde a una sección del conductor de verde y amarillo que surge de un cálculo de cortocircuito pero bueno la norma en este sentido se cubre ¿está bien? bueno entonces vamos a seguir colocándole en función de lo que vimos profe los conductores de los segmentos ¿sí? vamos a hacer cálculo de cortocircuito en esta materia sí vamos a hacer algo básico más adelante ah ok gracias por lo menos para que tengan una idea ok ok bueno seguimos acá estoy entre este entre esta boca y esta boca o sea estoy en este segmento arriba por supuesto le pongo 19 y acá ¿qué le pongo? lo dejo a ustedes a ver ¿qué pongo? entre esta boca y esta boca o sea este segmento ¿qué pongo? 3 por 1,5 más p sí señor a esta boca el retorno ¿sí? el retorno de que viene de esta caja ¿sí? y 3 o 4 ¿y por qué? a ver ¿cómo me lo discriminás este número? si combinadas son 4 no ¿qué llevo? ¿qué es este 3? ¿qué significa? uno es el neutro y uno es el neutro bien uno es la fase ¿a dónde va? a la no me no veo a la C de ese ¿la letra? sí a la C y y la otra es el retorno de de B ¿no? de B ¿qué llega hasta acá? ¿están todos de acuerdo? sí sí bien bueno la fase va a salir también iría a la cocina ¿no? que está arriba ¿acá qué pongo? 2 por 1,5 más P no me va a quedar muy bien pero ahí acá dice lo que dijeron ustedes 2 por 1,5 o sea va la fase vuelve el retorno de fase se viene para acá para esta boca sí y a esa caja me llega también el conductor de protección ¿qué pongo para aquí? 19 ¿y acá qué pongo? también 2 2 por 1 o 5 más P ven que fácil ¿y acá qué pongo? y ahí también creo que 2 por 1,5 más P bueno y así sucesivamente ¿se entendió chicos? bueno esto es lo que tienen que hacer para todo esto a ver ¿aquí qué pongo? 2 por 1,5 más P aquí ¿aquí qué pongo? 3 por 2 3 por 1,5 más P 3 por 1,5 si tengo la boca acá esta boca de esta acá yo voy de la fase aquí pasando por la pasando ¿no? ¿de acuerdo? y la fase acá con esto común y acá que lo voy a 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 hacer porque me lo voy a cruzar no lo voy a hacer en el medio lo voy a cruzar el neutro lo vamos a hacer así ¿está bien? ¿ahí qué estoy haciendo? justamente bueno supongo que acá está la combinación ¿de acuerdo? se van digamos punto a punto la van directamente que son los puntos de acá no acá esta esta que está aquí y esta que está ahí que son los acá estoy dibujando los tres bornecitos que tenemos para colocar los cables ¿verdad? ¿profesor? perdón creo que sería la lamparita o el portalámpara estaría conectado al centro la combinada y la otra no sería la fase la otra es el neutro claro el portalámparas hay uno que va al neutro el uno de los combinados que era a la fase claro esa sería la fase digamos claro lo que pasa que hay dos formas de conectar esa que vos estás mostrando Carlos creo que tienen a lo mejor la deficiencia de tener el potencial neutro y fase la misma tecla es una forma de conectar que se usaba antiguamente quizás puede ser es muy posible porque la otra es mandar el neutro directamente al portalámpara mandar una fase directa al centro de la combinada y el retorno salir del otro centro de la combinada eso es lo que quería decir pero lo explicaste mejor tenés razón el retorno va directo de acá de una cosa y va a la fase yo acá cierro y acá lo que pasa es que yo estaba haciendo la misma boca que viene de acá y lo estaba haciendo acá está mal así va acá no se juntan ahí está así quise decir ¿está bien? ahí ahí está la fase va directo lo que pasa es que estaba todo en la misma boca la fase va acá vuelve así con esto va la fase y ahí ya está con el centro lo había hecho mal si tenés razón bueno en la parte central entonces ¿cuánto tenemos? tres conductores pero también tenemos que llevar cuatro porque hay que ir a la boca dos al perdón al circuito dos ¿de acuerdo? aquí tenemos tres y dos son cinco ¿verdad? sí sería cinco por uno coma cinco más p ahí está y en estos puntos sí tenemos tres y acá tenemos tres bueno y así sucesivamente pueden hacer toda la parte de iluminación nosotros veníamos por acá hacemos uno más se alimentábamos por aquí o sea que acá tenemos que llegar ¿de acuerdo? y acá llegamos con fase neutro es este y lo mismo acá pero con lo queda con la fase y vuelve con el retorno más el conductor de protección ¿no? ¿está bien? ahí pueden terminar ustedes yo no quiero seguir escribiendo más ese dibujo porque voy a ser más en chastre todavía bien pensemos ahora que le agregamos un circuito de tomas la disposición de los tomas ¿la habían puesto ya? sí 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 o sea no exactamente dónde van pero sí calculamos cuántos tomas por ambiente eso es lo que yo me confundí con el otro curso los circuitos de tomas no lo habíamos escrito no lo habíamos puesto los lugares lo voy a hacer ahora rápidamente lo que pasa es que voy a tener que borrar ahí si no va a quedar bueno sí no no tengo otra que borrar chico voy a ir borrando hagamos hagamos una cosa le sacamos lo que necesitan que le saquen un print de pantalla claro eso les iba a decir así vamos a suponer mientras tanto si en estas bocas que están acá yo tengo un circuito de tomas supóngase que sobre esta pared tengo algún toma ¿de acuerdo? por ejemplo aquí un toma ¿cuántos iban en el comedor? eran tres si no me acuerdo mal sí porque teníamos unos de 18 metros pero no habíamos pensado en un toma de usos especiales algo yo voy borrando esto por lo menos de lo que de lo que anoté yo no 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 bueno yo pondría un toma acá en alguna parte por aquí pasa que tengo que borrar generalmente tenemos la asistencia de la arquitectura y no porque uno tiene aquí donde va a estar el televisor o las cosas que van a necesitar enchufar por eso estoy claro más o menos te lo terminan vos tenés alguien que te dice mira dejame un toma acá un toma acá un toma acá bueno en función de la cantidad de toma que te dio tu cálculo vas jugando con lo que vos sabes y con lo que te van diciendo en cuanto a requerimientos si es que te dice un requerimiento si es que te dan un requerimiento ¿no? acá vos pensás vos entrás yo acá tengo bueno che voy borrando yo vos entrás acá y decís bueno tenemos yo acá no las dibujé no me acuerdo donde están si por creo que por acá hay una ventana supongo que por ahí ¿no? entonces vos entrás vamos a suponer tenemos un toma ahí un toma ahí y un toma aquí o si no lo podemos poner como bien dijeron hoy de esta manera nos ahorramos ¿no? ahí me está faltando una acá ¿verdad? sí son tres por dormitorio claro vamos a suponer es el problema de bueno esto está desproporcionado esta distancia es mucho mayor seguramente pero ahí tenemos los tres es como que tenés que tener en cuenta dónde va a estar ubicada la cama el escritorio ese tipo de cosas estoy haciendo eso yo estoy haciendo eso en este pizarrón chico sí vamos a pensar que por eso estoy poniendo dos dos uno dos uno estoy suponiendo estoy suponiendo que por acá están las ventanas ¿no? así que bueno acá si mal no recuerdo teníamos un toma acá iba el acu ¿no? sí sí para el horno y acá teníamos un toma un toma y otro toma ¿de acuerdo? ¿cuántas van en la cocina? ¿tres o cuatro? aparte del acu de tres bueno acá tenés un toma para la heladera y acá tenés dos tomas o pones uno acá y otro de este lado porque esto es una mesada y acá va el acu yo le voy a dibujar con una cajita el acu cuadrada ¿de acuerdo? desde esta boca del tablero viene directamente yo acá estoy borrando ¿no? lo que habíamos hecho antes porque sonábamos y no esto ustedes en el con el cada apagan el layer y a la mierda ¿no? yo acá tengo un circuito directo a mi tablero ¿está bien? vale largo bueno ¿en dónde más faltaba? bueno acá acá lo tengo acá lo tengo y esto lo borramos linda manera de apagarlo ¿no? más o menos ahí está ¿está bien? bueno dice esa disposición a lo mejor a ustedes se les ocurre en función de alguna distribución distinta al mobiliario este en alguna alguna disposición un poco distinta pero no va a cambiar pero no va a cambiar por supuesto la instalación de esto es más sencillo esto lo vinculamos fácilmente profe una pregunta ¿los tomas de uso especial los dibujo? no todavía ah ok normalmente para dibujar eso yo lo estoy tirando así porque no me acuerdo bien puede ser este lugar esto está a otra altura porque la hubiéramos pensado en poner estos tomas no me acuerdo si iban tres iban no acá no se unen dos iban ¿dónde iban che? por acá era uno en la cocina y uno en el lavadero creo listo entonces si nos vinamos gracias que me hiciste acordar ponele que sea ¿y qué qué circuito le pondrías a ver ¿es un solo circuito? ¿podría ser un circuito para los tomas de uso especial? no no nosotros habíamos pensado lo estoy preguntando porque no lo tengo en la cabeza decime si era un solo circuito tuve si calculamos uno solo bueno listo ¿de dónde lo entonces lo podemos colocar ¿de acá o acá? el que más te guste vamos a ponerlo acá ¿cuántas bocas? dos dijiste ¿no? si son las dos listo cocina y lavadera cocina y lavadera cocina y lavadera sí bueno son estos lo estoy haciendo simple ¿no? después ustedes ven de dónde este es un circuito que se le asignaba a los 3300 volampar este es 600 esto es en volampar saquémoslo 3300 acá tenemos 700 esto es un IUG tuve acá seguramente va a ser un toma usos generales ¿cuántos circuitos cuántos nos dio en cantidad de bocas? usos generales tenía 20 bueno una posibilidad es usar o utilizar comedor y cocina y de pronto cocina te lleva ¿cuántos? 1 2 3 puedes usar 4 lavaderos 5 6 7 8 8 y acá podés utilizar este vincularlo así después lo terminan 9 y el resto son 3 6 9 una opción que yo les doy para que lo hagan es poner aquí una caja de pase para distribuir los distintos circuitos los de toma de uso generales por ejemplo para toda la parte de dormitorio entonces tendríamos de aquí iríamos aquí por ejemplo por ejemplo es una idea Carlos los circuitos de toma van por pared no van arriba no es cierto los circuitos que yo marqué estos si van por por pared pero estos se vinculan a través de la losa lo que hay que evitar cosa que realmente a veces no se hace lo terminan haciendo por el piso esa es la verdad pero no sería lo correcto pero vos decís que hay que subirlos a la boca al centro de iluminación no 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 directamente van de van de punta a punta algunos los suben también a la boca de iluminación y también lo que hacen es compartir cañería de iluminación con Tomás con la condición de que no supere las 15 bocas y no superar la cantidad de conductores que admite la dimensión del caño también no por eso de un caño de tres cuartos te entran dos por dos a ver si suponete que nosotros lo hacemos ¿no? estoy dando un ejemplo suponete yo vengo por acá o si querés vengo aquí que la tengo fácil ¿no? vengo a esta boca de alguna manera llegué ¿está bien? del tablero te estoy diciendo o de esta caja y de acá hago esto y de acá hago esto yo tengo acá en este segmento yo tendría por ejemplo no perdón en este segmento tendría la derivación a la sección al circuito de toma de uso general pero a este a esta boca estaría llegando con dos por dos y medio más P más dos por un y medio más P ¿entendés? ahí se tiene que repetir el P no bueno yo lo puse para decir ah ok no ahí no pero ahí tendrías ¿cuántos? dos cuatro cinco yo por costumbre me salió si en realidad en un mismo caño no vas a tener dos conductores de tierra distintos ¿no? de en forma paralela van a la misma barra y con caño de tres cuartos hasta cinco más P va bien digamos re bien tranquilo pero siempre pensá que no podés pasar imagínate que si yo acá en total tengo más de quince bocas y vengo con un solo caño claro ya ya no se podría no se podría a veces se hace ¿qué querés que te diga? ¿y por qué es recomendable pasar por losa y no por pared por ejemplo en los tomas por piso por ejemplo por el efecto no por piso entiendo entiendo el piso pero la pared no entiendo cuál es el problema de pasar por pared no, no tenés el problema para pasarlo a ver lo que pasa no te olvides que cuando vos pasas este caño por la losa es diez veces más rápido que canaletear todo esto que vos estás te estoy marcando yo acá ¿se entiende? ok 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 porque vos lo pasas lo bajás mira en ese ejemplo es prácticamente lo mismo porque las bajadas las teléficanas decía vos acá vos acá estás desde la loja bajando perdón Carlos se cayó el video me parece que fue un error de conexión o algo no, no, no es un error de la cámara cambio de cámara es un problema que tengo en esta cámara que no sé por qué se caliente y se bloquea no sé qué acá no sé si vas a ver todo por esa otra cámara se ve se ve más o menos ¿se escucha? sí, perfecto profesor qué fue lo que no vieron no, estamos hablando de que era más fácil al final pasar por losa por un tema de comodidad en el nada más que por eso ok nada más que por eso porque después te terminan se olvidan terminan en cambio si vos tenés las bajadas los caños de bajadas ya sabés que lo tenés que terminó si no estás encima de la obra como quien dice y vas recorriendo termina a ver finalizando la pared y resulta que se comieron un par de bocas ¿se entiende? entonces después con la pared hecho el fino tenés que andar rompiendo y vuelto otra vez a reparar en cambio si vos hacés las bajadas como corresponde están los caños de la vista de los los tramos de bajada y se complica es más fácil ok perfecto gracias bueno ¿qué nos falta? a ver quiero tratar de pegarle un queda un circuito el Apple algo que habíamos visto en su momento y eso es lo que me preocupa un poco en la instalación el tema aire acondicionado los íbamos a incluir en alguno de los tomas de uso general habíamos dicho esto ¿verdad? sí y tenemos tres en cada dormitorio mínimo te van a poner un par de aire acondicionado con lo que estaríamos tomando de ahí ¿no es cierto? sí en ese caso me había olvidado la disposición pero eso hace a la disposición eso es algo que lo ves con la arquitectura se tendría que estar esta boca que yo puse acá levantarla arriba tendría que estar en la parte superior ahí bueno ya está con el mismo criterio no sé dónde están las ventanas acá por eso estoy dudando bien en cuanto a la potencia en cuanto a la corriente eléctrica de no es poca porque hoy en día estamos hablando de habitaciones chiquitas ¿no? digamos de poca dos metros cuadrados con un aire de de dos mil o dos mil doscientos te alcanza seis horas o sea que si vos tenés tres aire acondicionado en tu en tu circuito tuve y como mucho llegás a los quince amperes como mucho y ya estás al límite de los cables claro por eso por eso más que nada está bien que dividimos en dos los tuve tendrás siete y medio en cada uno pero aún así es bastante eso es lo que ocurre muchas veces que los propietarios meten 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 aire y ya después los cables que están puestos diseñados no van a bajar si está bien tenés razón o sea vos cuando diseñás tenés que hacer en función de la potencia no solamente alegremente colocar las bocas y decir conecto todo sé que no me voy a exceder de tal potencia no te olvides que estamos asignando sin saber una potencia en este caso de tres mil trescientos a un circuito yo te decía en las oficinas le pongo una cantidad no más de dos yo no pongo más de dos equipos de aire acondicionado por circuito estamos hablando de circuitos tuve también el problema de mucho es la cocina o sea pava eléctrica microondas horno grill eso también el consumo sí bueno por eso te lo tenés que tener en cuenta por eso yo le puse potencia poco a propósito pero para aumentar la sección del cable yo mi pava eléctrica solo mi pava eléctrica consume casi nueve amperes solo la pava eléctrica a miércoles que tenés algo que calienta rápido el agua yo lo veo porque como tengo un protector de tensión que me dice también el consumo yo cada vez que conecto algo miro lo que consume y la pava eléctrica son casi nueve amperes así que nueve amperes sí yo tengo una que consume diez el tema de la pava eléctrica es cuánto tiempo la estás usando eso no te va a mover la inercia térmica del cable ¿entendés lo que digo? un cable para que llegue por ejemplo el cable de dos y medio que según la norma dice soporta 18 amperes en cañería ¿no? una cañería suponiendo una temperatura ambiente de 40 grados ese cable toma una temperatura de 70 grados cuando a través del mismo circulan los 18 amperes en forma continua ¿segú? y ese decir en forma continua significa que para que tome la temperatura tiene que tener aproximadamente ¿cuánto tiempo circulando los 18 amperes? ¿cuánto creen? no, la verdad que no lo sé aproximadamente dos horas quiere decir que para que yo considere un servicio continuo ese cable tiene que estar sometido a 18 amperes como mínimo dos horas en esa condición vas a tener una temperatura cercana a los 70 grados que es la temperatura límite que está diseñado ese cable ¿no? es decir dicho de otra manera la aislación de ese cable ¿no? el fabricante la garantiza para una temperatura de 70 grados en servicio continuo y eso se cumple cuando tenés un largo tiempo sometido a ese nivel de corriente en este punto lo que es crítico más que el cable en sí mismo son la calidad de los empalmes derivaciones o los tomacorrientes ¿no? que son los puntos calientes claro donde se produce un falso contacto o donde no tenés un buen contacto entre un empalme pero estamos hablando de un cable que está a su límite de de garantía y está sometido a ese límite a esa corriente límite ¿no? ¿se entiende? sí sí perfecto ¿qué nos está faltando? otro circuito sube ¿y dónde lo voy a colgar? ¿de qué de qué parte del ubicidad? el estero o la derecha ¿acá lo pongo? ¿y acá pongo el acu? ¿qué les parece? creo que sería al revés así tenemos uno general siempre por si hay un problema en el otro claro si tenés una falla tierra en un toma tenés el circuito de al lado y el circuito de al lado tenés especial de otro diferencial estamos hablando de toma así que el C3 ¿qué va a ser el C3? ¿de acuerdo? y con el mismo criterio le van poniendo las distintas denominaciones las distintas bocas de acuerdo a si resulta un C2 o un C6 ¿está bien? acá hay que poner 2.200 acá hay que poner los 4.000 y acá hay que poner más que 2.200 y ahí más o menos tenemos creo que la potencia que estuvimos cerca 4.000 7 8 6 8 10 12 12 4 13 era ¿no? la potencia cuando andábamos por ahí ¿cuál fue la potencia instalada ¿en ? sí, sí 13 está bien está bien acá hay 13 el mismo blanco que habíamos calculado la demanda de potencia máxima simultánea que era la potencia total instalada por el potente simultánea y esto me daba 9100 13.907 9100 9100 9100 1 mitad para calcular que y esto como lo llamamos S' ¿verdad? o demanda de potencia máxima simultánea donde S' era igual a T a la tensión nominal voy a hacer así por la corriente nominal de proyecto ¿no? costumbre se va a bajar el módulo esto lo habíamos hecho en el importe vamos a lanzar y llegamos aquí corriente 910 dividido 22 41 ¿eh? 41 36 por ahí con esta corriente vamos a cálcula el alimentador ¿de acuerdo? eso sí lo habíamos visto si ponemos la sección de los cables entonces para completar el esquema unipilar la sección de los cables es 1,5 2,5 por norma 4 milímetros cuadrados y acá y 4 milímetros bueno vamos a la tabla primero hacemos el cálculo ¿cuánto nos da 4 milímetros dividido 20? 18 18 o sea con el de 2,5 quedamos muy justos quedás en el límite ¿está bien? 8,18 ya en una época eso te lo tiraban abajo con ese 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 ya se iba ahora creo que anda en 20 pero bueno entrás a la tabla y vos lo que tenés que garantizar que la corriente máxima admisible del conductor tiene que ser que la corriente máxima admisible del conductor tiene que ser mayor o igual que la corriente nominal que circula por ese cable en este caso de la cuenta que hicieron era 18,5 ¿no? porque lo hicimos para un circuito o sea acá le vamos a poner 4 entonces vamos a la tabla ya después la vamos a cerrar entramos y vemos la corriente máxima admisible que soporta el este este cable para hacer para las distintas secciones y eso lo vamos a dar a ver y en base a eso nos dará comparándola con los 41 o con los 18,5 sacamos la sección que nos garantiza cumpliéndose lo que les acabamos de poner la corriente máxima admisible del cable sea mayor o igual que la corriente nominal del circuito o nominal de ese alimentador ¿no? cuando yo digo el alimentador es el cable que viene que viene a alimentar este tablero seccional que viene del don el tablero principal de la unidad funcional que está en planta basa ¿de acuerdo? ¿se entiende? bueno esto mismo que hicimos rápidamente para este esquema de la unidad funcional de cuatro ambientes lo van a tener que hacer para el departamento de Trisambiente por supuesto ahí con grado de equilificación media el circuito el esquema unifilar lo queda reducido a esto que está acá olvídense de todo el que va a tener un interruptor de cabecera un diferencial C1 C2 C3 iluminación usos generales toma usos generales y toma usos especiales en el mejor de los casos ¿de acuerdo? y ahí van a tener si es que lo hicieron de esa manera van a tener no sé cuánto les digo para la a ver ya les digo cuánto les tiene que dar acá viene la boca bueno una dos tres cuatro cinco van dos acá hay exhibe seis siete ocho nueve diez once bojas ¿no? ¿cuánto les dio de Ibuquer para grado de electrificación media del circuito de tres ambientes y once o sea once bojas y toma usos generales menos de quince ¿cuánto les dio? no a mí me dio más diecisiete diecisiete te digo bueno voy a seguir ese dato diecisiete así que acá tenés una potencia de cuatro mil cuatrocientos y si tuviste once estamos hablando que un un concepto o o un criterio tenía una potencia de ¿cuánto? el cinco mil quinientos ¿cuánto le dices caralá? ¿cómo? no, no se ha escuchado Iván ¿cómo dijiste? tengo once bojas de Ibuquer y tengo diecisiete de tubo pasa que tengo diecisiete porque yo también le agregué el ACU y y después me agré ¿pero el ACU ¿el ACU qué potencia le puso? cuatro mil pero pensé que también íbamos a usar el ACU en el tres ambientes no, no ¿sabes por qué? ok entonces me queda mucho menos sí, sí ¿sabes por qué? no, sí lo que decían es la razón eso lo habíamos charlado yo me acuerdo con cuatro o dos un solo el charlado pero yo lo que pretendo es que sea lo más didáctico posible claro, para que no nos llegue a otra a elevado o superior sí, porque si no terminás igual claro, me quedó igual me quedó casi parecido por eso claro, no no es que quede una instalación terrible o sea, sí quedarían menos entonces diecisiete quedaría no sé capaz catorce o trece no, ¿sabes por ese el problema igual que yo supuse sin saber lo que hiciste que llegaste a obtener diecisiete de tomas de esos generales porque pensaste que en cada ambiente en estos ambientes le podías agregar un circuito un toma más que utilizar ese toma para el equipo de condición ahora entonces de esa manera no solo tenés los tomas te busqué pensados originalmente si no te ves una más alguno más y por eso llegaste a diecisiete eso es lo que yo pensé ¿entendieron los demás? lo que estamos charlando sí bien si no fue así que el pensón y si fue por eso me dije ¿por qué elegí los diecisiete? porque me viene bien son dos circuitos yo puse cuatro mil cuatrocientos más la iluminación inicial tenemos cinco mil quinientos que es menor a siete kVA entonces yo puedo entre tres tres coma siete y siete kVA entrar para cincuenta y nueve metros cuadrados grado de electricización como yo tengo cincuenta y nueve metros más o menos ¿cuánto da eso? o menos cincuenta y cinco cincuenta y ocho ¿cuánto da ese kVA? cincuenta y cuatro coma veinticinco más o menos cincuenta y cuatro mirá tenés cincuenta y cuatro m2 metros cuadrados sin tenés este rango y mirá con lo que hizo igual un circuito de iluminación entonces que tú de tú de usted tenemos esta potencia también podríamos haber hecho mirá una alternativa que les estoy dando mil cien esto no lo toco en volantar es el circuito de iluminación ponemos dos mil doscientos esto se mira ahí acá tenemos que ahora estoy hablando de el departamento de chistros y ahora le aplicamos cinco cinco seis cinco seis seis paso a seis mil seiscientos es decir con el 500 pero sigo en el mismo rango en un excedo en causar o en tajar esto con grado de liquidificación y para grado de liquidificación media la unidad es ya lo borro se lo mostro y con eso a nosotros nos dio diez de iluminación y doce de toma general bueno sin más lo hicieron por mínimo ustedes sí sí bueno déjalo está bien déjame terminar para media para media es esto olviden decir lo que está aquí y esto no sé si se ve si no me explico para el costado sí sí se ve bien ahí está esto es la cometida esto es la termomagnética de cabecera este vamos a poner 2 por 40 amper ¿ok? es diferencial de esto ¿no? 30 y amper en un tiempo de 30 y 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 si voy a este ejemplo en otro tenemos que ¿ok? en otro tenemos que así ahí ¿ok? y y y y y y acá tenemos por ejemplo ¿no? y ahí tenemos el unifilar que corresponde es decir interruptor de cabecera interruptor diferencial todo solo por el circuito si tengo una falla o el tierra me quedo afuera no importa o algo más psicológica esta instalación y tengo otra de simple esto es la alternativa esto que marcamos acá y si hubieran ido algo así lo que tenemos bueno ponemos acá un eh el que sigue siendo el que sigue siendo y el que sigue siendo bueno y acá por el 3300 porque es el cálculo que hicimos acá así que bueno y como dijiste vos que era lo más económico posible que fuiste a grado de electrificación mínima el circuito que corresponde a la unifilar es este esto es un yugén y esto es un yugén y esto es un dojo 25 que tiene este unifilar el distinto del que tengo ahí arriba el que tiene diferente el que está además de los tres el que uno tiene tres termomagnéticas bipolares y el que otro tiene dos el que tiene el distinto ¿por qué el máximo? en apariencia de fábrica ¿y no tiene circuitos de tomas especiales? no aparte 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 si es más simple la cantidad de circuitos que tengo abajo tiene diferenciales ¿este tiene diferencial? sí, pero es más chico el consumo o sea de 25 emplear no importa ponéle yo le puse 25 pero ponéle que le pongo 2 por 40 mirá mirá o sea el mismo que este este y este es el igual ¿qué le falta? faltar no le falta nada ¿qué es esto? el interruptor de cabecera la norma para el grado de rectificación medio que pide o sea para más de dos circuitos siendo una de publicación entre los federales y otros de los federales que pide que vos tengas interruptor de cabecera es decir que tenemos esta configuración sean dos de tomas o uno de tomas generales y uno de tomas especiales que pide interruptor de cabecera ¿de acuerdo? o sea para dos circuitos no pero para tres circuitos te pide interruptor de cabecera ¿está bien? en grado de rectificación mínima cuando tenés dos circuitos solamente no te pide interruptor de cabecera y te dice que el interruptor diferencial puede considerarse como interruptor de cabecera ¿no? es es una digamos es algo que te permite porque es una instalación más económica es una instalación más más sencilla grado de rectificación mínimo esa es la única diferencia esto es grado de rectificación medio esto es grado de rectificación media y acá para arriba ¿no? como hicimos al principio que era grado de rectificación elevada y yo terminé poniendo dos interruptores diferenciales por una cuestión de coincidibilidad como le dije al principio cuando me preguntaron bueno ¿quedó claro más o menos lo que hay que hacer muchachos? sí perfecto bueno vayan avanzando con ese tema ¿de acuerdo? bueno así que después seguimos con otras partes del proyecto que nos hacen falta avanzar no me quiero detener mucho más tiempo en cañería y cableado y todo esto bueno ¿alguna pregunta? ¿alguna duda que les haya quedado? no digamos para concluir eso que habíamos hablado el tres ambiente se puede tomar como grado mínimo o grado medio si no te vayas de esos dos no no está bien no entonces ya creería que nada más bueno profe ¿un interruptor diferencial se puede utilizar para tres circuitos? sí ese es el máximo ¿no? no ah tenía entendido eso no tiene que ser cuatro circuitos un diferencial lo que pasa que bueno tu pregunta fíjate lo que yo a ver mirá acá este termomagnético dice 10 amperes este termomagnético es 2 por 16 amperes y este es 2 por 16 pregunta ¿cuál es la máxima corriente que te deja pasar este interruptor de forma continua sin abrir el circuito? ¿de cuánto dice? 10 10 ¿este? 16 16 o sea que si yo someto una carga que me circule el 16 anter este no va a abrir y este es 2 y yo sumo 16 16 32 y 10 y 42 amperes 42 ¿este lo ve? ¿cuánto circulan por este diferencial? te hago distinta la pregunta ¿cuánto circulan por este diferencial? si acá circula lo que hablamos ¿se circularían 42? correcto si se habla de 40 ¿qué le va a pasar después de mucho tiempo este interruptor? mucho tiempo ¿y se puede romper? va a estar sometido un sobrecalentamiento un sobrecalentamiento si por acá circula el 16 16 se pone infinita en el tiempo este va a estar siendo sobrecalentado en estos dos amperes que estamos por la cuenta que hicimos ¿verdad? porque el corticante garantiza 40 amperes y entonces ¿qué le pone ese como el límite arriba? ¿qué vas a poner? ¿qué vas a poner? ¿un interruptor diferencial de cuánto? ¿calibre que es ¿cuánto es? o mire 63 la otra que vale un interruptor diferencial de 40 perdón uno de 63 respecto de 40 yo te digo a mí me sale el de 40 me sale 60 dólares uno de primera marca ¿no? el de 63 me sale el 50% más 60 el 20 ¿cómo se aplica la norma? ¿qué te aplica la norma? entonces ¿qué tenés que hacer? tenés que garantizar que nunca pase más de 40 amperes en el interruptor diferencial ¿y cómo lo lográs? y ahí con la termomagnética ¿cuál le pones ahí de 32? está bueno es el límite la de 32 y si no mirá si voy a el límite me llega la de 42 esa termomagnética sería la que está ahí al lado del medidor ¿no? no 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 buena pregunta no esa termomagnética está dentro del cambrero el cambrero en la unidad funcional es esto ah ok pensé que esa era la por eso dije interruptor de cabecera de cabecera del tablero ¿eh? esta línea punteada es esto para nuestro ejemplo ¿no? ¿ya? profe y una pregunta imaginando que abajo de que solamente tenemos un solo circuito ¿puede salir de abajo del diferencial? ¿cómo un solo circuito? ¿a qué es la que se dice? imagínate y ahí nosotros tenemos tres circuitos donde esté metada señalando uno de 10 y dos de 16 imaginando que solo tenemos un circuito y que arriba lo limitamos con la termomagnética abajo con el diferencial ¿es necesario colocar otra termomagnética aguas abajo al diferencial? ah vos estás hablando de un solo circuito no tenés un esquema ahora le pregunto por un solo circuito no está bien tenés térmica que protege el cable aguas abajo y tenés el diferencial que protege por falta por corriente que se deriva la tierra del mismo circuito está todo el circuito protegido por corriente diferencial que se puede proporcionar y el cable a través del interruptor termomagnético aguas arriba ah ok ahí estaría estaría bárbaro sí pero bueno no es lo que estamos viendo ah no no está bien es una pregunta para un circuito solo que vos estás haciendo sí bueno bueno si hasta acá llegamos hoy si no no tienen más preguntas vayan avanzando con el tema y vayan viendo que la próxima vamos a ver si podemos empezar a ver cálculo de cables y las consideraciones que tenemos que tener y les voy a mostrar los catálogos de fabricante y a charlar un poquito de eso una consulta más antes de terminar la térmica de cabecera ¿es necesaria siempre o solo si superamos por ejemplo los 40 amperes para el disyuntor digamos en este caso o siempre tiene que ir no no para nuestro caso grado de electrificación media ese es el esquema uniquilar que corresponde estás obligado por norma a poner un interruptor de cabecera en una disposición de tres puntos perfecto ok gracias si fueran dos no si fueran dos no si fueran dos este sería el esquema básico del tablero seccional a ver vos dijiste que lo hiciste con grado de electrificación mínima bueno tu un tablero es esto hiciste punteado que está bastante mal listo acá ¿se lo ves este punteado? ¿listo? sí perfecto es más sencillo razonar la parte que dice grado de electrificación mínimo es un circuito re básico re sencillo económico asociado a esas variantes claro con eso con eso profe aclara muchas dudas porque en internet dependiendo de la electricidad te dice que siempre tiene que estar la termomagnética en la cabecera sin importar el tipo de electrificación o todo así entonces esto claro de electrificación bueno a lo mejor se pueden referir a la termomagnética que está en planta baja o que va a estar en el tablero principal porque este esquema se repite el esquema de termomagnética y diferencial se repite en la planta baja en el gabinete de medidores pero solamente esos interruptores el interruptor que va en el tablero principal y el diferencial del mismo ¿verdad? si el medidor ese de norte te verifica que tengas interruptor diferencial y térmica las dos cosas claro ahí está nada más después lo que tenés arriba arriba tenés que tener lo mismo termomagnética depende del tipo de instalación que tengas un diferencial y dos o tres circuitos lo que sea o dos diferenciales pero sí un interruptor de cabecera siempre que te excedas de dos circuitos arriba arriba me refiero del departamento ya lo vamos a hacer con el esquema completo pero eso lo vamos a hacer rápido bueno ¿alguna pregunta más? con respecto a esto le quería recordar que le podía acordar a Juliano usted corregir el parcial mío me había quedado sin corregir se acuerda que hablábamos la primera vez pasada no 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 te lo corregí espera no me fijé hoy no 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 si lo pude haber corregido está muy raro por ahí hubo hubo otro que me me dijo que sí que me lo mandó a ver esperen un segundito a ver bueno los que se quieren ya retirar la clase terminó chicos nos vemos gracias y nos vemos la próxima paralelamente dejame ver Fernando lo tuyo chao profesor buenas chao buenas noches chao chao buen fin va recién empieza pero bueno 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 ¿Garay es de este curso? aunque me lo pasó Julián el de Galay que nos habíamos comido el mío lo subí el día el día parcial ese mismo lunes es un pdf de cuatro hojas bueno me lo voy a volver a anotar perdóname Fernando si si no hay problema simplemente para recordar no más que no pase no se pase mucho tiempo no no está bien quédese tranquilo lo que pasa que hubo otro pibe también que me había quedate tranquilo que este lo voy a ver ahora lo voy a volver a anotar no me acuerdo me pude haber confundido con los miércoles voy a terminar de ver Garay el único que me acabo de que me mandó Julián es el de Garay Garay no es de aquí ¿no? de este curso la verdad que no desconozco no no así que ese sí lo corregí bueno este listo Fernando ya lo anoté no hay problema muchas gracias profesor buena clase buena semana buenas noches chau 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 Gracias por ver el video